Bueno, técnicamente estaríamos ya, ¿no? Estaríamos ya, no sé si se oye, a ver si se me siente en el kokoro. ¿Ve? A ver, vamos a esperar a Silver para ver si se va a confirmar. Vale. Supuestamente Silver debería estar por ahí, supuestamente. Silver, Silver rest to, Silver donde estás, responde Silver. Me voy a preguntar a Silver si se oye. Oye, se oye, bueno, que cojones tengo aquí el ordenador de mi hermano, ¿sabes? Puedo comprobarlo yo mismo. Sí, se oye a la perfección. Así que vamos con el tiempo que hemos perdido para no tener peor nota. Bueno, voy a tener mala nota de todas formas, pero... Pene... Es un... Alimento... Con valor nutritivo. Intensa Gameplay. Baja la del volumen al red. Yo también le voy a bajar al de mi... Hostia, le he bajado demasiado. Ahora... Vale, por ahí no... Por aquí no hay que ir... Pero hay... Cositas. Bueno, cosita. En singular, para tu escopeta. Bueno... Bueno, Silver, ¿qué? ¿Me dices si... Si está bien ahora el volumen o no? No, no me lo dice. No me lo dice. Es marvado. Vale, cogemos mapita. Y ahora... Atentos todos. Vale, muchas gracias. Atentos todos que ahora viene un... Un puzzle difícil. Difícil, pero vamos. Eh... Estuve cuatro horas... Para... Para hacer este puzzle. De lo difícil que resulta. Fijaos. Todos muy atentos, de verdad. O sea, es un puzzle... Difícil. Muy atentos, eh. Yo no quiero que os perdáis en esta parte. Un puzzle hecho. Ha sido difícil Ha sido difícil Capcom lo ha jugado mejor que nosotros A pesar de estar en nuestro En nuestro campo Ha sido muy difícil, joder Me he quedado tramado y todo En fin Llave tréboles La última llave que Nos hacía falta Y nada, volvemos para donde Estábamos Ya está No hay más Que hacer Con Ada Ada, ¿crees que me? Ada, ¿crees que algo? Aquí Pensad rápido Aquí hay una más Hey, no puedo alcanzar La llave de ventilación Tengo que encontrar Otro camino Tengo que contactarte con ti Esto es el camino ¿Sabes el camino? Ada, ¿crees que? Ada, no sabes el camino En fin No hay muchas caras Esa es la gilipolleces A un lado Bueno Ya la hay a petrebol Y las balas De la escopeta Otra palacería De la pistola Vale, 18 Aquí no hay nada más Que hacer No volvían a salir Las arañas, ¿no? Mejor Mejor Vale, ahora creo que Los perros se habían liberado Si no recuerdo mal No, gracias a Dios Que no Hasta luego Perritos Buah Me duele Los dientes No sé por qué Por cierto, ya estoy mejor De De lo mío Que me duelen Los dientes Cosa mala No sé si es porque He dormido con los dientes Muy apretados O sea Por alguna pesadilla O algo O, o qué Pero Me duelen No sé, no sé, no sé Una cosa rar Rarísima ¡Mierda! ¿Cómo te ha dolido? Cerda ¡No! ¿Y lo puta me ha herido? No me he acordado De los Asquerosos Lickers Tío Los chupadores De Polla Vale Tenemos que ir a Entrar A la Sala de Autopsias Que sepáis Que todos los Cuerpos No son de Decoración Podría quedarme A matarlos Y Gastar balas Pero es eso Es un survival Horror No voy a quedarme A gastar balas Vale La tarjeta Que hemos conseguido La usamos Para entrar aquí Es una puerta Muy especial O sea Es una sala Muy especial Vale Pues nada Es la armería Básicamente Cogemos La munición De pistola Y había más munición Pero No había más munición Ah vale Ya he decidido Mira aquí está Joder Munición De escopeta Bueno Y si abrimos Esto Pues hay una Ametralladora Y una Bandolera Mi consejo Es que Los dejéis O por lo menos Yo es lo que hago Hola Mario Yo es lo que hago Mi consejo Es que lo dejéis Y Nada Y eso Y en el segundo escenario Con Claire O con Leon Según con quien Estéis jugando Al primer escenario Lo cojáis Usamos la llave De tréboles Aquí Aquí que se conseguía Por cierto Ah vale Un documento Vale Si Diario del guarda 11 de agosto Por fin he tenido La oportunidad Después de siglos De ver la luz del día Pero no me ha animado mucho El jefe me ha regañado Por no atender A mis tareas Mientras estaba En la torre del reloj Hay una cosa Que todavía no entiendo El jefe Parecía estar Más preocupado Porque estuviera En la torre del reloj Que porque no Atendiera a mis tareas De todas maneras ¿Por qué estaría prohibido El acceso a la torre? 5 de septiembre Hace poco hablé Con el viejo Que trabaja En el desguace Atrás Se llama Thomas Es un hombre callado Y parece que le encanta El ajedrez Incluso ha llegado A diseñar Una llave Y una cerradura Especiales Grabadas Con piezas de ajedrez Para una de las puertas Del vertedero O sea La Los enchufes Del rey Torre caballo Y alfil Que hemos ido recogiendo Bueno Todavía nos queda otra Pero Hemos quedado Para jugar Al ajedrez Mañana por la noche No me dejo De preguntar Lo bueno que será Una cosa Que me ha estado Preocupando Sobre él Es que siempre Se está rascando ¿Tendrá algún tipo De enfermedad En la piel o simplemente Es un mal educado? 9 de septiembre Thomas era un jugador Mucho mejor De lo que me había imaginado Yo creía que era un jugador Más o menos decente Pero ha hecho un buen trabajo Bajándome los humos Lo único que creo que supera Su habilidad en el ajedrez Es su apetito Durante toda la partida No hablaba de otra cosa Más que de comida Sonaba bastante sano Pero no tenía buen aspecto Me pregunto Si estará bien 12 de septiembre Se suponía que iba a jugar Otra partida de ajedrez Con Thomas Pero la hemos tenido Que cancelar Porque no se ha estado Encontrando muy bien Ha venido a verme Pero le he dicho Que se fuera a descansar Porque literalmente Parecía un muerto viviente Vaya No suena un documento Parecido Del primer Resident Evil Él insistió En que estaba bien Pero se notaba Que tenía algún problema Pensando en ello Yo tampoco me he sentido Demasiado bien Últimamente Y ahora lo que de verdad Nos interesa La Magnum ¿Qué hace la Magnum Mosque? Bueno pues ¿Sabéis la escopeta? Bueno Revienta más todavía No es en área O sea No puede reventar en área O sí No me acuerdo Pero Hace mucha pupa Mucha 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 pupita A los zombies Vamos a coger Las hierbas verdes Porque las vamos a necesitar Más pronto que tarde Lo que me hace mucha gracia Es que Aunque las cojas En el primer escenario En el segundo escenario Las puedes volver a coger Del mismo sitio Es como No mira Las cojo Pero Dejo la semillita plantada O sea Planto una semillita Para que germinen Con el wifi Que tengo Ni me enteré de esto No pasa nada No había zombies Ahora por aquí Vale No tenemos que ir por aquí Tenemos que ir por el otro lado Pero antes voy a hacer Unas cosillas Abrimos esto Dejamos Las hierbas Y cogemos El cable Con esto igual He perdido Un tiempo Valiosísimo Pero Mira eh Got a go fast Me hace muchísima gracia Tío Vale El cable El cable Cogeis Venís aquí Y lo utilizáis Había otro sitio Donde utilizarlo Donde nos salió El primer Licker Pero No es aconsejable Usarlo Creo recordar Que ahí es Donde se ponía Es que yo aquí Voy de pro Pero Bueno Me tengo que ir No pasa nada Mario Disfruta Del lugar Al que vayas Espero que sea Una gran aventura Espérate Igual Estoy cagándola Ahora Niveles Estratosféricos No No estoy cagándola Todavía Todavía no Con este personaje No Con Claire Si estaría cagándola Pero con Leon No Ya sé que tengo que coger Las La llave Vale Tiramos La última llave De Picas Corazones Trégoles Y Rombos Creo que era No sé Y entramos aquí Aquí hay otra película Ahí Un cuadro de un hombre En un carro Hay algo en la rueda Enciende la reina Al rey Y la sota Y el carro Empezará a andar Vale Esto tiene Algo que ver Con la baraja De póker Así que Lo que tenemos Que hacer Es Esto ¿Qué ha dicho? La reina El rey Y el póker 12-13-11 O 12-11-13 12-13-11 Igual es 12-13-11 Efectivamente El póker No El joker O bueno Como se haya idea O sea Es 12-13-11 Cogemos La ruedita Tenía que haber cogido Antes La hierba verde Pero bueno Vamos a meternos Aquí A coger La llave Pequeña Que no cogimos Antes Volvemos A salir Y entre Una hierba verde De que ya tengo Unas cuantas Y una hierba roja Voy a coger La hierba roja Antes Porque así Tengo una hierba Que multiplique Los efectos De las otras Uy perdón Que está ahí El ratón Y no me he dado Ni cuenta Tío Lo odio Ninguna falta Nos va a hacer falta Dentro de poco Pero de momento No va a hacer falta Para nada Venimos hasta aquí Abrimos el cajoncito Llave pequeña Y pillamos munición Y no sé que más cajones Con llaves Pequeñas había O sea O sea Sé que hay Esta La que tengo yo O sea La que acabo de abrir Me refiero Más La que abrimos Para conseguir Las piezas De la pistola Pero había alguna más No me acuerdo Sinceramente ¡Hostia! ¡Puta! No me lo esperaba Tío Y creo que hay Alguno más ¿Eh? ¿No? Que se joda Para esto es el cable ¿Veis que Donde nos enfrentamos Al primer leaker Al acaban de aparecer Zombies Si no hubiésemos Cerrado con el cable La zona Por donde tenemos Que ir ahora Digamos que Ahora estaría Petado de zombies Así que Hemos hecho bien Aunque de todas formas Con Leon Nos vamos a tirar Por otro lado Así que Y vais a ver Una escena Muy bonita Vale ¿Os acordáis Que usamos Una palanca Aquí para Bajar esto? Bueno pues Subimos 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 Llegamos aquí Y colocamos El engranaje Y pulsamos Y pulsamos El botón Y aquí está El último enchufe El enchufe caballo Un antiguo Vertedero de basura ¿Vas a saltar Hacia abajo? Si Que rico eh Viscozo Pero sabroso Madre mía, ojito saldón Y obviamente tenemos que ir a ver Ben, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, amigo Ben? Ben, ¿no sabes termasticar la comida? Ben ¿Puedes aún oírme? Atento ¿Vale? ¡Apuérame! ¿Cómo te mancha? No crees esto En casi me he hecho la historia Ben Ah, ah, ah Ben Biteria de la iglesia El director de la policía Co-conspirador Oye, ese hombre Lleva a pagar Atentos Bonito, ¿eh? La despeja a los bronquios de una forma Madre Corre para el jefe A Brian Irons, jefe del departamento de policía de Raccoon City Hemos perdido las instalaciones del laboratorio de la mansión Debido a las acciones del operativo renegado, Albert Wesker Por suerte, su interferencia no tendrá efectos duraderos En nuestras continuas investigaciones del virus Nuestra única preocupación actual es la presencia de los miembros de Starz Que aún quedan Redfield, Valentine, Valentine Barton, Chambers y Beakers Si descubriese que Starz tiene pruebas De las actividades de nuestras investigaciones Deshágase de ellos de tal manera que parezca ser un simple accidente Continúe controlando sus avances Y asegúrese de que ciertos conocimientos no llegan al público Annette seguirá siendo su contacto en todo este asunto William Birkin Ah, bueno, sí, lo mismo de antes Siguiendo nuestro acuerdo Este trimestre he depositado la cantidad de 10.000 dólares Estadounidenses En la cuenta como pago a sus servicios El desarrollo del G-Virus Que se planea sustituya al T-Virus Está casi terminado Una vez haya terminado Estoy seguro de que seré propuesto para ser miembro del Consejo Ejecutivo de Umbrella Inc Es fundamental que tomemos precauciones extremas Redfield y el resto de los miembros de Starz Todavía siguen intentando descubrir información sobre el proyecto Continúe controlando sus actividades Y bloquee toda tentativa de investigación De las instalaciones subterráneas de investigación William Birkin Tenemos un problema He recibido la información de que la central de Umbrella Ha enviado espías para recuperar mis investigaciones sobre el G-Virus Ha implicado un número desconocido de agentes No deben tener posibilidad de quitarme este proyecto Que representa el trabajo de toda mi vida Investigue a fondo toda la ciudad buscando a personas sospechosas Detenga a los sospechosos por cualquier medio que considere necesario Y pongas inmediatamente en contacto conmigo a través de Ahmed Con estas precauciones cualquier amenaza debería ser eliminada No permitiré que nadie me robe mi trabajo sobre el G-Virus Ni siquiera Umbrella William Birkin Está interesante Ah, John, por cierto Descubrimos una carta De suicidio En el primer Resident Evil Vale, aquí no hay nada Una muerte miserable Miserable no, pero dolorosa Un poquito Eso de que te abran en canal Que te metan un gusano raro Por la boca Te abran en canal Quiero decir Agradable no suena Putos chuchos Agradable no suena Déjame decirte Vale, no más arañas Ok Pues Ahora sí que me hace falta la Maglum Y me hace falta esto Pero vamos Casi seguro Aprovechamos que es un Que es un emulador Para guardar Donde yo quiera Y bueno Primer jefe ¿Os acordáis del bicho que le ha Le ha salido Le ha partido Prácticamente por la mitad A Ben Y Ha salido huyendo De su cuerpo Vale, pues Esta es su evolución Vale Lo hemos matado Las mierdecillas Esas O sea Los bichitos pequeños No creáis No creáis que son Poca cosa O sea Ya habéis visto Lo que me han quitado Los hijos de puta Enchufe Por cierto Que sí Que lo mejor es pisarlos Pero Tienes que pisarlos Tienes que Unir al otro Puto bicho feo A balazos Pues Entro y veo Un bicho muy feo Resentible ¿Qué esperabas? Haru Es un Resentible Es Estos Zombios Están Encuentro A la cosa Que se Estaba Ahí Leon Lo sé Mira Ada Ni siquiera Desde el puerto Y me va bien Pues que bien Que mierda ¿No? Si hemos conseguido Que Ada Nos acompañe Vamos Ada Vivamos Juntos Y felices Las hierbas azules Nunca están de mal O sea Además Perdón Así que Por si acaso Yo las cojo Vale Varias cosillas Eh Bueno Para empezar Vamos a dejarla En la magnum Y las hierbas azules Obviamente Vale Un nuevo Documento Fax del jefe Del alcantarillado Lista de usuarios De la instalación De conexión El primer y tercer Miércoles del mes Angélica O Angélica Angélica Me imagino que será Ya que es El nombre es inglés Pues Angélica Angélica Margaret Jefa De Jefe Bueno Jefa De mantenimiento Utilizará las instalaciones Asegúrese de reducir Los niveles de humedad En la instalación Activando el ventilador Ya que el equipo que utilizará Es sensible A los efectos Del vapor de agua El 28 de cada mes 28 de septiembre En este caso El transportista De productos químicos Don Weller Utilizará la instalación Los productos que transporta Son extremadamente volátiles Se deberían tomar precauciones Extremas durante su transporte El 6 y el 16 de cada mes El jefe de policía Brian Irons Visitará la instalación Para atender Las reuniones regulares Que tienen lugar En el laboratorio El cuarto viernes En meses alternos O sea Uno sí y otro no William Birkin Utilizará la instalación Para dirigir un seminario De formación Para la sucursal En Chicago de Umbrella Inc Por esto vinieron John Y su equipo John O sea El novio de Ada Y su equipo Oida Y su equipo A Raccoon Y estuvieron en la Mansión Vaya Bueno En los laboratorios De la mansión Mejor dicho Como la probabilidad De un ataque Al doctor Birkin Será alta Tome todas las medidas Concebibles Para proteger su vida Se le informará De todos los posibles Visitantes Y de su hora De llegada Cuando sea necesario Guíe sanas Y salvas A esas personas A su destino Esperemos lo mejor De usted Charles Coleman Secretario jefe Central de Umbrella Vale Un pequeño secretito Si mueves esto Pues hay una Puerta secreta Al almacén Que se llega Pues bajando Si no recuerdo Si no recuerdo mal Eh Munición de la Magnum Que me va a servir Me va a hacer falta La verdad Llegado el momento Me va a hacer bastante falta No os preocupéis Que aquí no salen zombies Y munición de escopeta Que aunque Ahora mismo No me haga Demasiada falta Siempre es bueno Tener Munición de sobra Y que no que te falte Siempre En un survival horror Cuanta más munición Tengas Mejor Vale Vamos a sacar la Magnum Que no se ni para que La hemos Guardado Sinceramente La recargamos Y la dejamos Osea Solo ha sido para eso Necesitaría Conseguir más Quita hostia Hada Joder Eh Mal No Espera Se me olvida Otra cosa Me hace falta La maníbula Y pues Bajamos El ascensor ¿Cuánto tiempo Llevamos? Por cierto Bueno Voy a dejar Que veáis La cinemática Ah Vaya Leon El superhéroe Tengo que hablar con ella Un mapa del alcantarillado Hay arañas Hay zombies Hay un montón de bichos Creo que si los mataba Daba igual Porque Luego con Leon Te salían Así que A seguir a Annette Birkin Si hay cucarachas Zombie No es coña Eso eran cucarachas Zombie Ya Ya Llegamos aquí Y cosas Y ahora más cosas De la historia ¿Cómo lo sé? Ada Ada Wong Ada Wong I've heard That name Before Ahora recuerdo Uno de los hombres de Chicago Que vino a ayudar a la investigación de la T-Virus Usó su nombre de hermanos Como su pasador Y John, creo ¿Cómo sabías? ¿Quién eres? Annette Berkhan Mi marido es el hombre responsable Por la creación de la T-Virus ¿Qué? Pues que te aproveches, Silver Que te aproveches los bocatas Y aunque me he regratado O Kiharu Que te sea leve No voy a dejar a nadie Puedo tomar el virus de la T-Virus ¿El T-Virus? Es capaz de crear El arma de fuego ultima Su potencial es aún más Que el T-Virus Entonces eso debe ser Que el cripto en el departamento de policía Es precisamente Mi marido William No sé si esto hubiera sucedido Si no hubiera tratado de buscar su investigación Para que lo entendáis Para que lo entendáis Para que lo entendáis Para que lo entendáis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola Xmemesis11x ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! Recuerda, coño... ...lo primero que nos agradecemos... ...como que no nos hagan... ...seguí... ...y si... ...de este equipo de Alpha, ¿Has retributado el primer abrigo? ...en el primer abrigo... ...de este equipo de Alpha, ¿Has retirado el primer abrigo? ¿Has puesto en el segundo? ¡¿Aquí estáis? ¿Estás diciendo que... ...que ha detectado la bomba de Genbarn? Es la hija de ellos, lo sé. Me pasé el juego en su día. Además que por el apellido, pues... Algo te imaginas. ¡Algo ahí! ¡Eso! 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 ¡Estoy parando! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Caput! ¡Aplasta los frascos de virus! La cosa es que de todos estos no sé quién es Hank. Sé que uno de ellos sobrevive. Igual es este. Sé que es uno de ellos. ¿El gusanito del Ben Bertolucci? Es un embrión. El que le ha abierto en canal. Le han dicho, mira, ahora no eres un Ben Bertolucci. Ahora sois dos Benes. Solo hace falta decir a Ada que buena estoy, madre mía. Me ha faltado ese comentario, ¿eh? En esa parte. Vale, y ahora pues esto. Eso ya lo veo un grito más normal. ¿Ada? A ver si os creíais que iba a estar muerto. A ver. Es el protagonista. Por favor. Hay manchas de sangre dispersas. Ahora el ventilador está activado. Si no recuerdo mal... Aquí estaba. Vale, necesitamos dos medallones de estos. Uno es el del lobo y el otro es el del águila, si no recuerdo mal. Pero el del águila necesitamos llegar más adelante. La escopeta la llevo solo por si acaso. Porque contra estas arañas... Sinceramente lo mejor es esquivarlas. Porque te arriesgas a quedar envenenado. Lo mismo que con estas. Te arriesgas a quedar envenenado y como podéis suponer no es muy buena idea. Vale. Introducimos la medalla. Podemos introducirlas juntas o separadas. Y entramos aquí. Estas hierbas azules no nos las podemos llevar. Pero si nos envenenan las tenemos ahí. Las usamos como si fuesen normales y pista. Vale, pistola. Perdón, no estoy... Bien. Ahí. Por esto me he cogido la manivela. Es el puente por el que acabamos de pasar con... Con Ada. Cruzamos el puente. Y lo volvemos a elevar porque tenemos que pasar por ahí. Ya está. O sea, no tiene más... Más misterio. Las hierbas verdes, como siempre, nos las vamos a llevar. Aunque me he dejado alguna en la comisaría, pero bueno. La munición de escopeta. No. Quiero decir, estoy en emulador. Puedo guardar cuando quiera. De hecho, voy a guardar. Porque ahora viene el segundo jefe. Aunque es un jefe muy, 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 muy fácil. Lo puedes matar, literalmente, de un disparo. De hecho, voy a matarlo de un disparo. Bueno, vemos ahí a Ada disparando a algo. Sí, es un puto cocodrilo gigante. Es el aligator. Vale. Lo que hay que hacer es subir de él hasta llegar aquí. Esperar hasta que se meta la bombona en la boca. ¿Se la ha metido en la boca? Ya está. Adiós, jefe. Y así se le vuela la... La puta... La puta cabeza. Y ya está. GGF. León está fedeado. Y ya está. Esta bombona no hace las cosas más fáciles. Quieto, Leon. Yo voy a guardar. Mi pregunta es... ¿Dónde guardaba esas vendas? Nuestra querida amiga Ada. No mencionas... ¡Chan, chan, chan! Resolveremos el misterio nunca. John está ahí. ¿Qué? Hombre, imagino que tendría algún bolsillo o algo. Vamos a salir de aquí. Quiero decir... León S. Kennedy lleva una... Lleva... No sé cuántos trillones de balas de pistola. No sé cuántos trillones de balas de escopeta. La pistola. La escopeta. La manivela. Las hierbas verdes. ¿Dónde las mete? En su ano. Porque... Efectivamente. Invocan al poder del... Gentai misterioso. Soy muy maniático para esto. Ya lo siento. Diario del jefe de Alcantarillado. 28 de junio. Hacía mucho tiempo. Pero hoy he... Hoy he visto a Don. Y hemos hablado después de terminar nuestro trabajo. Don el... El que nos han avisado en el otro archivo. Me ha contado que ha estado enfermo en la cama hasta ayer. La verdad es que no me sorprende. Con todo el tiempo que lleva trabajando aquí... Estaba sudando como un pollo. Y no dejaba de rascarse el cuerpo. Mientras hablábamos. Le he preguntado si tenía calor. Pero se ha limitado a mirarme con cara rara. ¿Qué es lo que le pasa? 7 de julio. Últimamente. Recordad que el Resident Evil 1 ocurrió entre junio y julio. Últimamente el jefe Irons ha estado visitando el laboratorio con mucha frecuencia. No sé qué es lo que está haciendo ahí. Pero siempre tiene aspecto ceñudo. La expresión de su cara es más extraña de lo normal. Yo creo que es por las peticiones imposibles del Dr. Birkin. De todas maneras me compadezco del jefe. Después de todo lo que ha hecho por la ciudad no se merece esto. 21 de julio. Yo no bebo casi nunca porque estoy en el turno del cementerio. Pero supongo que no me puedo quejar. Ya que así es como me gano la vida. 16 de agosto. El jefe Irons ha venido tarde. Más ceñudo de lo que normalmente está. He intentado bromear con él para animarle. Pero no le ha parecido gracioso. Ha sacado la pistola y me ha amenazado con dispararme. Está grillado de la cabeza. He podido calmarle. Pero ese tipo debe tener problemas serios. Sabe que no puede entrar en el laboratorio si me ayuda y si mi medalla. ¿Esto es lo que significa para el jefe todo por la patria? 21 de agosto. William me ha informado de que la policía y la prensa han empezado una investigación sobre los asuntos de Umbrella. Dice que la investigación será por toda la ciudad y que hay la posibilidad de que incluso busquen en las alcantarillas. Me ha pedido que suspenda todas las operaciones de la instalación del alcantarillado de Umbrella hasta que haya terminado la investigación. La alcantarilla todavía se utilizará como pasaje. Pero ha recalcado que tenemos que tener muchísimo cuidado. Y que si alguien se entera de esta operación me queda sin trabajo. Y sin otras cosas como podéis ver. Quiero decir, un tiro se ha pegado. Ahora bien, ¿se lo ha pegado a él o se lo han dado? Esa es la cuestión. Esa es una cuestión muy importante. Vale, pues subimos por el ventilador. Ya no están las cucarachas zombies y ya no vuelven a aparecer, de hecho. En todo lo que queda de juego. Y ahora había arañas o zombies. Zombies. De hecho voy a pasar y se levantan todos. Pero quita del medio, puta hada. Ni de coña le he dado, pero bueno. Sabemos que en esta zona los zombies están muertos. Además de por la sangre, como no se ve apenas. Si flotan. Si sus cuerpos flotan. Si sus cuerpos flotan, están muertos. Y ahora hay arañas. Ahora sí que sí hay arañas. Qué guay me han envenenado. Y a Aida también. Que me mata la muy hija de perra. Como ya os he dicho anteriormente. Entramos aquí. Y usamos las hierbas azules. Vamos a usar una hierba verde. Hostia, no me habían dado tantas veces las putas arañas en mi puta vida. Nunca, nunca. Pero nunca. No sé qué le pasará a Aida, la verdad. O sea, supuestamente está envenenada también, pero... Me imagino que aguantará. Por lo menos... Si aguanta hasta la cinemática... Sobrevive. Bueno, hemos metido la medalla del águila ahí. Y... A seguir. A seguir para adelante. Vale. Llevamos el mechero. Eso está bien. Vale, tenemos que activar esto. Y ahora activamos esto. Es que estoy haciendo... Vale, nada, nada, nada. Estoy haciendo un repaso mental. De qué es lo que tenemos que hacer. Si hay que dispararle con la pistolita. Si hay que dispararle con la pistolita. Adivinad quién es el de la garra. ¡Bingo! William Birkin. Bueno, llegamos aquí. Donde teníamos que llegar. Recargamos la pipa. La pispa. Aunque creo que ahora era mejor usar la escopeta. Sí, vale. Nos enfrentábamos a zombies. Pero habían unos cuantos. De todas formas... Una vengala. Necesito algo para encenderla. Lo tengo. Mechero. Disparo. Y un objeto brillante. Descubrimos un objeto brillante. Lo cogemos. Llave de la caja de armas. La necesitaremos más adelante. Con Leon era... Piezas para la Magnum. Si no recuerdo mal. Leon tiene muy pocas armas. Tienen menos armas que... Claire. Es gracioso porque es el policía. Y la otra es un estudiante. Una universitaria, de hecho. Creo que es. Siempre me olvido que hay zombies. O sea, me habré pasado el juego no sé cuántas veces. Siempre me olvido que hay dos zombies ahí. Si investigamos a este señor. A este muerto. Nos encontramos con piezas para la escopeta. Que convierten a nuestra escopeta de mierda en esta escopeta. Una Remington M1100. Una escopeta potente. Vaya. Mira al zombie si sabe moverse. Vale. Con eso tienes que estar muerto. Cinco disparos. O no, no está muerto. Seis. Siete. Ocho. Ocho disparos le he tenido que meter a ese zombie. Mundie. Combinamos pistola con balas. Oye, sí. Bueno, que sepáis que una mezcla de tres hierbas verdes es igual de poderosa que una mezcla de una hierba verde y roja. ¿Por qué es mejor la hierba verde y roja? Porque a la hierba verde y roja le puedes sumar la hierba verde, o sea, una tercera hierba, la hierba azul. Por lo que te recupera toda la vida y te quita el envenenamiento. Mientras que las tres hierbas verdes no puedes utilizar más hierbas. O sea, el máximo número de hierbas que puedes mezclar es tres. Básicamente. Vale. Magnum. Vale. Ya sabía yo que aquí había balas. O sea. Vale. Eh... Vamos a dejar la llave en la caja de armas. No soy muy amigo de usar sprites de primeros auxilios, pero igual me llevo alguno, ¿eh? Teniendo en cuenta contra quién me voy a enfrentar ahora... Me voy a llevar alguno por si acaso, pero... Vale. Por cierto, la escopeta nueva la coge así. O sea, ahora está todo guapa la escopeta nueva. Vale. ¿Qué era más útil? O sea, más útil la magnum. Eso siempre. Pero ¿qué era más necesaria ahora? La magnum... Vale. Bien. Necesito un... Un espacio de objeto. Voy a tener que dejar el spray, ¿eh? Hostia. Por aquí no había nada para recoger. Munición. Ya sabía yo que por ahí había algo para recoger. Pues nada. A dejar el spray de primeros auxilios. No me queda otra. Pero porque lleva bastante... Bueno, también podría dejar la pistola y las balas de pistola. También. Y me podría llevar... Un spray. Un spray. Che. Mapa. Que no lo había visto antes. El mapa de la fábrica. No. De la fábrica no. Será del... Laboratorio. La fábrica es lo de Resident Evil 3. ¿No? Sí. La fábrica abandonada. O la fábrica muerta. Como se le conoce. Es de Resident Evil 3. ¿No? De Resident Evil 2. En fin. Llave del panel de control. Ahora vamos para afuera. La limo. Bueno. Saltito. Llave. Pulsamos interruptor. Y para dentro de nuevo. Y como estamos en un emulador. Salvar partida 1. Es que ahora nos viene el tercer jefe. Sí, sí. En un vídeo estamos con todos los jefes. Probablemente cada... Cada... Parte. Cada... Cada disco. Se divida a... Como voy a hacer los cuatro discos. O sea, son dos discos. Pero... Leona. Kled B. Kled A. León B. Voy a hacer las cuatro opciones. De juego. Eh... Mío. Probablemente cada una de ellas... Eh... Sean trece... O sea, trece. Tres capítulos. Ah, vale. Puedo guardarlo ahora. Cierto. Pues ahora. A por Birkin. Y por qué solo... ¿Por qué no te llevas la Magnum? La experiencia... En Resident Evil me dice... Que lo mejor es llevarse más de un arma. Aunque estés jugando en fácil. Vale. Es William Birkin segunda forma. La música esta es buenísima, eh. Cabrón, ¿y si me dejas moverme? ¡Ala! ¡Para tu casa! ¡Desgraciado! La música es buenísima, lo que pasa es que como es la segunda forma de William Birkin, pues me ha durado lo que me ha durado. Si hubiese sido la tercera forma, hubieseis presenciado más epicidad en esa música. Es de mis músicas favoritas de la saga, desde luego. Súper épica. ¡Pobre Ida! ¡Atacada por arañas! ¡Qué menina! ¡Atacada por William Birkin! ¡Por poco recibe disparos de Annette! Pero William, ¿cómo es el protagonista? Pues resisten, así. Es algo que no habéis tenido en cuenta, eh. Es que es el protagonista. ¿A dónde va un protagonista que no resista? A ver. No, para retrasada ya estás tú. ¿Cómo vas a disfrutar estando conmigo si escapas, zorra? ¿Estás capaz de cuidar de a alguien? No quiero perderte. Estamos de la casa de este lugar para que te desequipas. ¡Vamos a ver! ¡Maldita Ida! Mira. Me viene. Genial. Esa hierba verde. Aquí, cuando llegas aquí, no sé por qué te desequipan con todas las armas. O sea, no entiendo el razonamiento. Vale, munición de Magnum. Muy importante. Y bueno, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, chicos. Los vídeos de ResintiVol van a ser cortos, o sea. La munición de la Magnum igual me la llevo. Y la hierba la voy a dejar. Dado que... O sea, mezcla hierbas. Dado que... Me voy a encontrar bastantes hierbas por aquí, por el laboratorio de Umbrella. Es que esto ya es el laboratorio de Umbrella. Eh... Pues... Pues eso. Nada. Que lo voy a guardar y vamos a terminar aquí en directo. Así que espero que os haya gustado. Dadle a like. Esto es para los... Ya sabéis, para los que me veáis en... En YouTube. Dadle a like, favoritos, suscribiros, comentad lo que queráis, compartid... Mira, mira. Espera, a ver. Haciéndolo a la cámara rápida. Soy no de las redes sociales. Muchas gracias por todo. Y bueno, hasta otra. Ser felices. Y dadme un like para que el Leon deje de ser retrasadito. Mira. Tío, que retrasadito el pobre. ¿Te la he guardado, no? Sí. A ver cómo dispara a cámara rápida. Madre mía. Disparando a cámara rápida. A ver la escopeta. ¿Cómo es disparando a cámara rápida? Parece que está haciendo un baile, gilipollas. En fin. Nada, eso. Muchos gracias por todo. Y hasta otra. Ser felices.